Me imagino que a muchas personas le pasa esto. Pues esto se llama onicomicosis, o también conocido como tiña ungueal. Esto es una infección crónica progresiva de leche ungueal, que puede ser causada por diversos hongos. La onicomicosis rara vez causa dolor, pero puede predisponer a infecciones bacterianas. Pero lo que más molesta a las personas que tienen esta afección es el aspecto antiestético que se ve en la uña. ¿Cómo se adquiere la onicomicosis? Pues se puede adquirir con otra persona que tenga la onicomicosis o a través de contacto con superficie donde pueda estar el hongo. Ejemplo, el suelo del baño. Las uñas pueden presentar una coloración blanquecina, amarillenta. Hay pacientes que relatan que dicen que sus uñas como que se le harinean, como que se desportillan, como que crece y se sueltan, etc. Para diagnosticar, debemos observar la uña. Y para confirmar, el doctor lo que hará es cortar un pedazo de la uña, mandarlo para verlo en el microscopio y poder tener la certeza de que es onicomicosis. Para tratar este tipo de infección se puede usar fármacos antimicóticos orales. Ejemplo, gluconazol, hitroconazol, etc. Y también se puede usar antifúngicos por vía tópica. Pero para que sea mucho más eficaz, debemos usar fármacos orales y también cremas antifúngicas. Ya que el tratamiento para tratar la onicomicosis es un poco largo y se debe ser constante con el tratamiento. Recuerda que el médico indicado para tratar la onicomicosis es el dermatólogo.